Debí llegar Y sentí lo que nunca jamás había sentido Te quise amar Y tu amor no era fuego, no era lumbre Las distancias apartan las ciudades Las ciudades destruyen las costumbres Te dije adiós Y pediste que nunca, que nunca te olvidara Te dije adiós Y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa se cubrió de hielo Y mi cuerpo entero se cubrió de frío Y estuve a punto de cambiar tu mundo De cambiar tu mundo por el mundo mío Gracias mi amigo Fidel Rueda Por acompañarme en esta canción Debí llegar Y sentí la presencia de un ser desconocido Debí llegar Debí llegar Y sentí lo que nunca jamás había sentido Te quise amar Y tu amor no era fuego, no era lumbre Las distancias apartan las ciudades Las ciudades destruyen las costumbres Las ciudades destruyen las costumbres Y sentí lo que nunca jamás había sentido Y sentí lo que nunca jamás había sentido Y sentí lo que nunca jamás había sentido Deない